¡Mandos en alto! ¡Levanten pie en arriba! Desde el epicentro de los grandes acontecimientos El Complejo Santa Rosa Señoras y señores Ventura Producciones Se complace en presentar en vivo y en directo A Matías Guamari El Romántico Del Requinto Y los Hechiceros Del Perú ¡Vamos dice! ¡Voy! ¡Sabroso! ¡Y muy sabroso! ¡Sabroso mami! ¡Noche de amor! ¡Noche romantísimo! ¡Noche de mucho sabor! ¡Con el Romántico Del Requinto! ¡Y ya estamos en vivo y en directo tus amigos! ¡Darío Sabancaya! ¡Mandín Sabalú! ¡Panaventura Producciones! ¡Suena y dice! ¡Vay! ¡Para que gocen! ¡Y ahora sí! Viste en escenario Matías Guamaní Y esto que dice Así Ahí está Matías Guamaní Muy buenas noches Público maravilloso de todo el mundo Levanta la mano arriba Eso Eso Arriba las manitos Vamos Matías Guamaní ¿Dónde están las mujeres? Arriba Y las mujeres Arriba Las mujeres Arriba ¿Y dónde estarán los hombres? ¿Qué es lo que te pasa? Esposa Amé Dime ¿Qué te ha herido? Esposa Adorarte ¿Por qué lloras Sufres tanto Con muchos sentimientos? ¡Eso! ¡Vamos! ¿Por qué sufres tanto Sin ningún motivo? ¡Mantías! 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 ¡Vamos! Porque eres celosa Celosa, 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 merguen ¿Dónde están las celosas? Ellas son mis amigas Compañeros del trabajo No quiero que eres celosa No quiero que en esta manera Vámonos lejos de ti, mi amor Solito Yo te amaré por siempre Yo estaré siempre con esto ¡Vamos romántico! ¿Qué es lo que te pasa? Esposa amada ¿Por qué lloras tanto? Sin ningún motivo Yo siempre te amaré Que te he dicho Martín No lo hagas llorar Vas a terminar como él Solito con su caja de cerveza En el centro de la pista ¡Llevando la cerveza! ¡Arriba los peruanos! ¡Las cervezas! ¡Arriba! ¡Las cervezas! ¡Arriba! ¡Pablito Ochi! ¡Salud! ¿Por qué eres celosa? Celosa, celosa, merguen Ellas son mis amigas Compañeras del trabajo No quiero que en esto vay Vámonos lejos de ti, mi amor Yo te amaré por siempre Yo estaré siempre a tu lado ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Salud! ¡Arriba una caseta O sea, gracias, paz Por mañana Estás chingando Salud! ¡Hasta chica de cerveza! ¡Suscríbete! Todos son solteros para sacar a esas chicas, ¿sabes? Son solteritos, peladitos, y con ventura a producciones. Matías Guamaní en el escenario. Con mucho cariño para ti, Rosa Guamaní, Renugel Ospina, Carlos Daniel Ospina, Luis Ángel Ospina. ¿Dónde está Danielito Ángel? Para Santos Guamaní, para Empegatriz, Pañiuna, eso. ¡Vamos, Enzo! ¡Vamos, Perú! Y nos vamos a la blanca ciudad de Arequipa. ¡Cómano! ¡Cámano! ¡Moyento! ¡Va la gente del sur peruano! Y nos vamos a... ¡Eso! ¡Chalhuahuacho! ¡Chalhuahuacho, corazón! ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Va! ¿Dónde están las esposas celosas? ¡Bien! ¡Ahí o no hay celosas! ¡Ahí están las celosas! ¡Ahí están las celosas! ¡Y dónde están las solteritas! ¡Solteras, solteras! ¡Avíbales, hermanitos! ¡Ey! 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 ¡Como Toma Ventura Producciones! ¡Salud, Venturita! ¡Salud, salud! ¡Salud por la Trapachamama! ¡Hoy hace una noche de Matías Jovanín! ¡El Romántico del Requinto!